Cuarto y último bloque del Calamo, muchísimas gracias a todos los que interactuaron e interactúan con nosotros a través de las redes sociales como siempre y ahora vamos a dar la respuesta a la consigna del Facebook. Sí, les estábamos preguntando cuántas letras tiene el alfabeto árabe, son 27, así que algunos respondieron correctamente, otros no, que pusieron 28 porque había algunas dudas y demás. Ahora sí es el momento de irnos para el Centro Islámico de la República Argentina porque la profesora Leila Maidud, a quien le mandamos un gran cariño, estuvo de excursión por la institución, si bien el colegio está muy cerca, pero fue a la oficina del Calamo, donde ahí está trabajando siempre la producción de sol a sombra, así que está todo el tiempo por supuesto que allí. Y los niños nos dejan el siguiente saludo. A ver. Hola, soy Tomás. Hola, soy Santiago. Hola, soy Piri. Hola, soy Galia. Hola, soy Mel. Hola, soy Mía. Hola, soy Luciano. Hola, soy Sarata. Hola, soy Julieta. Hola, soy Francisco. Hola, soy Franco. Hola, soy Diana. Hola, soy Eustina. Hola, bienvenidos al Calamo. Hola, soy Julián. Hola, soy Julián. Hola, soy Julieta Azar y estoy muy feliz por estar acá y visitar el colegio. Hola, soy Vilar Barrera. Estoy muy feliz de venir acá con mis compañeros a la mezquita. Hola, soy Ridán. Estoy muy feliz de estar acá con todas mis compañeras. Estoy muy feliz porque es la primera vez que me están grabando. Y nada más. Hola, soy Luciano. Estoy en el Centro Islámico con todos los chicos. Estoy muy feliz de venir acá. Yo siempre los domingos a la mañana veo el Centro Islámico y ya está. Hola, yo soy Galia Casab y hoy tenemos un invitado. Hola, soy Benicio y estamos acá en el Calamo. ¡Gracias! ¡Gracias! Más que emocionante ver a los niños, a los futuros colegas. ¿Por qué no? Porque ahí estaban interactuando como hacemos nosotros prácticamente Nadia con los pulgares arriba. Y gracias, gracias por estar del otro lado. ¿Tendremos algunos sucesores? Pero por supuesto que sí. Muchos, muchos. Inshallah, si los quieran. Claro, a mí me dio mucho hambre Nadia. Y sí, a esta hora de la mañana uno tiene muchas ganas de desayunar. Por eso nos vamos rumbo a Turquía, específicamente en Hábanos, porque vamos a compartir con todos ustedes un desayuno turco. Región de Cappadocia, pueblo de Hábanos, hoy nos van a recibir con una sorpresa. Vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! 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 Bueno, Jeffy, estoy muy ansioso por la sorpresa que nos tienen ya en los últimos días de este viaje inolvidable a Turquía. Sí, de verdad estamos cerrando con llave de oro. Venimos al pueblo de Avanos, que ese lugar fue una casa antiguamente, que se fue convertido en los cuartos de la verdadera casa, en un hotelcito chiquito, que tiene siete cuartos nada más. Aquí estamos en el patio de este hotelcito, muy rústico, todo muy rústico. Todo fue hecho para que se sienta en la casa, uno que está en casa, no en un hotel. Fue esforzado a lo máximo para poder conseguir esto, con las plantas, con las puertas y todo. Ese patio, cuando estás libre, vienes aquí sentado, relajando. Y desde la terraza que veremos se ve muy bonito el río, río rojo, de 1300 kilómetros de la longitud. Ahí relajar, ver, contemplar, sí, es una meditación. ¿Y qué, vamos a desayunar por el horario? Sí, sí, claro, vamos a desayunar. Tenemos un desayuno bien turco, amigo. ¿Bien turco, bien casero? Bien turco, bien casero. Estoy ansioso, vamos entonces. Y ya estamos a punto de probar un rico desayuno turco. Te digo, Jefi, un ayden, que quiere decir buen día. Buenos días. Buenos días en turco, ya algo estamos aprendiendo. Contanos primero, ¿qué es lo que vamos a desayunar? Ok, ese es un desayuno típico turco. O sea, todos los días, puede decir, 90% desayunamos con esto, pan. Pan del campo, las galletas hechas en casa. Cimit es masa de pan con sésamo, que es muy importante también para nosotros. Muy tradicional, se ve también en todos lados, que lo venden en las plazas. Sí, en las panaderías, en las plazas, en los carritos. Delicioso, con una mermelada, con queso, con tahini, con todo comemos. ¿Ya puedo comer? Claro. Voy comiendo y vos andá explicándonos todo lo que tenemos aquí. Entonces, ajis, tomates, pepinos, damascos deshidratados al sol. Muy sano, muy saboroso. Esto, porque la diferencia con esto, esto es más damar y eso es más marrón. Eso deshidratado al sol, naturalmente. Eso deshidratado industrialmente, claro. Eso es mucho mejor. Eso es mucho mejor. Tiene sabor. Un, dos, tres, cuatro. En una tabla de madera tenemos mínimo cuatro tipos de quesos. Turquía tiene 42 tipos de quesos distintos y aceituna imprescindible para nosotros en el desayuno. Mira, aquí tenemos como mínimo tres tipos, porque Turquía tiene 82 tipos de aceitunas. Tomates deshidratadas para aquí, mantequilla natural, claro. Manteca natural con forma de corazón. Claro. ¿Qué más? Entonces, esas salsas que ponemos encima del pan y nuestras amigas de acá de la casa nos han preparado. Ese se compra como una masa de la panadería y se hace frito. Así se hincha, digamos. Se abre un poquito más. Sí, así se pone y se echa al aceite y se hincha. Después tenemos las mermeladas. Aquí estamos miel natural con la cera, comemos con la cera. Es marmelada de damasco, marmelada de frambuesa rosa y marmelada de la naranja. Eso de fresa. Chef, ya tenemos la presentación de todo lo que vamos a desayunar. Este desayuno típico turco. ¿Qué te parece si nos sentamos con todo el equipo para disfrutarlo? Bonísimo, fenomenal. Vamos entonces. Bueno, ya estamos comiendo con todo el equipo del cálamo. Chefy, ¿esto se come todas las mañanas? Todas las mañanas. Claro, tal vez eso no. Pero pan, galletas, sí, mitzi, queso, aceitunas, mermeladas, mantequilla, sí. Sí o sí. Es algo tradicional. Muy tradicional. Y en nuestro desayuno nosotros tomamos el té. Té, no café. El café, que es el café turco. En la realidad, café, por la forma que se ha cocinado, lo llaman café turco, si no, no tenemos semillas. Entonces, por la forma de prepararlo, lo llaman café turco. Al final del desayuno tomamos un café turco. Y ahora lo que vos dijiste, vamos a comenzar con el té. Esa es la presentación del té, que jamás, jamás tomamos con la taza. Tienen que ser los vasos de esa forma, vidrio, los platitos y la cuchara. No en taza nunca, siempre en vidrio. Café sí en taza, pero té siempre en vidrio. Entonces, vamos a probarlo. Buen problema. El Calamut, Argentina, Turquía. Bienvenidos. Compartíamos con todos ustedes el desayuno. Me sorprende lo mucho que desayunan. Bien cargado, muy nutritivo. Así que, bueno, es un desayuno típico turco. Así desayunábamos con todo el equipo del Calamo todos los días. Gracias a la Terki Yerlan por habernos facilitado el traslado. También al Ministerio de Turismo que nos acercó esta posibilidad de ir conociendo ciudades y ciudades. Gracias. Gracias a todos por estar de otro lado. Ya no tenemos más tiempo. Nos vamos. Así es. Llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana. Nos despedimos con un tema de más del Zayn. Ya lo empezamos a escuchar. Que habla del profeta Mohamed. La paz y bendiciones de Dios. Sean con él. Chau, chau. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!